Hola, bienvenido al canal y bienvenido a este nuevo interactivo de hoy. Así que de aquí les mando toda mi energía, toda mi vibración. Recordarles que soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Bueno, hoy vamos con el tarot y la evidencia. Vamos con esa lectura importante para ustedes. Para la semana, previsiones en el amor para ti. En la semana del 21 de noviembre al 27 de 22, perdón, del 28 de noviembre del 2022. Vamos a ver cómo se va a comportar la energía y cómo va a estar realmente la situación en estos momentos. Cuál va a ser la actitud. Recordarles que son lecturas generalizadas. Si no te identifica o no te resuena, déjalo correr hacia el universo. Y cualquier duda, ahí están los teléfonos, WhatsApp, teléfonos fijos, para consultar conmigo en privado. Cuando es un problema importante, de amor o de lo que sea, en este caso que vamos a hablar del amor. Siempre les recomiendo que hagan una consulta en privado. Que den ese paso adelante, que pidan información y si les interesa, pues llevamos a cabo una lectura y una evidencia muy fuerte hacia ustedes. La idea es un poco darle la información, pero también intentar darle la solución a la situación o al problema que puedan estar viviendo. Vamos directamente con el tarot. Vamos con el poder de los arcángeles. Sacaremos tres cartas y tres cartas de oso. A ver qué nos quieren aconsejar o qué nos quieren decir el poder de los arcángeles. Bueno, vamos a separar las cartas de repente. Les pido que me den ese like, que lo compartan, que se suscriben y gracias por vuestro comentario. Y vamos a ver qué les depara esa semana. Qué define por ustedes el amor. Cuál van a ser las energías. Cuál va a ser la actitud. Por lo cual vamos a intentar enfocarnos muy bien en la situación que están a punto de vivir en relación al amor. Bueno, en esa semana del 21. Bueno, comenzamos abriendo. Bueno, yo siento que si hay un bloqueo en estos momentos, porque aquí nos sale la muerte como tal, pero no es literalmente la muerte. No habla el final de algo y el comienzo de algo entre ustedes en relación sentimental, en situación amorosa. Por lo cual yo siento que se acaba el final de un bloqueo o de una situación que no terminaba de ver qué iba a pasar, que si iban a continuar, si iban a seguir. Pero fíjense que aquí hablan de un final y un principio importantísimo, muy marcado, con la rueda de la suerte al lado. Esto ya nos está hablando de que va el factor suerte, va a estar de vuestro lado y que va a haber un gran avance y un gran cambio. Por lo cual prepárense para situaciones importantes y decisivas. Lo que les puedo asegurar que es pronto, que es, no quiero darle días y horas y fechas como digo yo, pero sí les puedo asegurar que pronto van a vivir algo muy importante. Nos sale el haz de copas, marcándonos ese gran renacer, ese gran empezar. Viene una fuerza y una energía muy importante para ustedes y que deben estar muy pendientes a todas las cosas que van a pasar a partir de ahora. A pesar de la situación que pueden estar viviendo, que sé que no es una situación buena, sé que es una situación bastante al límite. Allí hay un desgaste, hay un cansancio, está todo muy cuesta arriba. A ustedes les hace sufrir mucho la situación y hay una gran incertidumbre y esto ya les está creando una ansiedad y una angustia muy marcada. Por lo cual sé que están a punto y a un tramo de conseguir objetivos, situaciones muy importantes por parte de tu pareja o persona especial. Por lo cual siento que están en un momento decisivo. Aquí se ve claramente que las cosas van a empezar a fluir, las cosas van a dar un cambio y un giro importante. Y el mundo nos está hablando que vuestro sueño y vuestro proyecto en relación al tema sentimental, al final se van a hacer realidad. Así que sigan, digamos, dando esos pasos porque siento que vienen situaciones bastante importantes para ustedes. Digamos que están en un momento, yo siento que es muy decisivo, a pesar de ciertas traiciones, porque aquí se ve claramente que han vivido traiciones y situaciones que no son del todo favorables y que le han creado momentos de gran incertidumbre. Porque hay momentos que ustedes han vivido cosas o están viviendo cosas que les cuesta mucho ver esa parte positiva, ver esos cambios, porque lo ven todo gris, lo ven todo negativo y todo eso está interfiriendo de forma muy negativa en ustedes. Y yo todo eso lo puedo valorar, por lo cual siento que si vienen cambios y situaciones muy importantes para ustedes. Aquí nos está marcando de una, que la situación que van a vivir o que van a acontecer muy pronto, les puedo asegurar que les va a dar mucha alegría, porque la reacción va a ser diferente, va a haber un giro y un cambio muy importante a nivel general. Al final, lo bueno de todo esto es que van a hacer justicia, al final, vuestro esfuerzo y vuestras acciones y vuestras actitudes va a dar un giro importante. Y aquí se ve que están en el camino correcto para conseguir grandes objetivos, grandes situaciones y hay una esperanza muy clara hacia ustedes. Yo siento que se están tomando grandes decisiones y en esas decisiones van a definir si van a continuar o no van a continuar. Por lo cual, lo importante es que va a haber como esa comunicación y ese gran encuentro que va a ser darle una vuelta a todas las cosas de ustedes. Es como que todo da un giro de 180 grados y aquí se ve como que esta persona quiere iniciar. Aquí se ve claramente que es como que todo va a empezar a fluir totalmente, de forma diferente y les va a traer una esperanza importante a vuestra situación sentimental amorosa. A pesar de que hay muchos atascos o bloqueos, aquí se ve ese gran inicio que están a punto de vivir. Aquí las cosas como que esa luz se vuelve a encender y los cambios van a ser importantísimos entre ustedes. Vamos a seguir marcando, así que les pido de favor que dejen los miedos, que dejen los pensamientos negativos, que esos pensamientos negativos lo único que les va llevando es a arrinconarse y a deprimirse y a caer en una caída libre hacia abajo, que no les va a dejar nada por medio, se van a quedar fatal y deben contemplar lo que les estoy diciendo y proyectarlo de la manera que les digo, porque estoy seguro que lo que viene es para bien. Aquí se ve la torre, ya nos está anunciando que a pesar de las situaciones que hayan podido haber vivido o todo lo que ha establecido, al final se van a recuperar, van a salir de todos esos atropellos y de toda esa energía que ha sido catastrófica, ha sido bastante al límite y eso yo sé que ha sido bastante inestable últimamente. Van a celebrar y van a vivir algo muy importante y muy pronto, o sea que están a las puertas de celebrar algo que les va a alegrar mucho la vida y les va a llevar a un punto de querido muy importante. A ese miedo a la verdad, a lo que ha pasado y el por qué de forma repentina esta persona se ha distanciado o se ha separado, lo van a saber. Aquí nos hablan la verdad, la verdad de las consecuencias o de las acciones que han pasado, el por qué, porque eso no puede quedar en el aire porque sería algo para ustedes negativo. Es como que queda esa, esa, como digo yo, esa espina clavada y no terminan de resolver. Por lo cual aquí se tienen que sanar cosas para que esto pueda tener una clara continuidad. No hablamos solo de un regreso, de una unión, de un compromiso, sino de una acción de continuidad muy importante entre ustedes. Entonces aquí se ve claramente que están a punto la semana esta que ustedes van a vivir. Les va a decir cosas importantes, diferentes a lo acostumbrado que han visto de esta persona a nivel sentimental. Va a ser una semana extremadamente intensa. Va a ser una semana donde van a haber acciones y decisiones muy importantes y que les va a llevar a un camino que ustedes solo van a saber. Esto va a dar un giro y un cambio espectacular a nivel sentimental. Por lo cual siento que sí, a pesar de ciertas inestabilidades, que es lo que les estoy diciendo aquí, vamos a seguir marcando. Mire, aquí se va a unificar toda la situación de ustedes. O sea, cuando yo digo unificar, no solo me refiero a un tema de pareja, sino incluso al entorno. Digamos, familia, áreas de un lado y de otro, amistades. O sea, como que todo se va a unir. Y además, lo que les puedo asegurar, que deben seguir luchando, deben seguir avanzando en ese aspecto. Lo que les digo, van a vivir algo muy pronto, muy importante en relación a esta persona. O sea, que están a punto de adquirir algo que les va a dar un giro importante a la situación de ustedes. Y lo más importante es esa unión, ese amor y ese compromiso que hay entre ustedes dos. Que deben seguir avanzando en este aspecto. No deben bajar la guardia. Y yo les aseguro que lo que van a vivir aquí va a ser algo súper importante. Porque les va a traer muchas alegrías y un gran equilibrio. Por lo cual, lo que yo siento que va a pasar va a ser el avance, la unión, el compromiso y la estabilidad, tanto a presente y a futuro. Por lo cual, lo que aguro entre ustedes es algo bueno. Pero deben tener en cuenta una cosa, que a veces, por la lectura, por la evidencia de todas las personas que ustedes pueden haber hecho con cualquier persona. Les puedo asegurar que lo más importante es estar en una vibración correcta. Porque si hay energías malas, interfiere en todos los aspectos. O sea, en todo, no solo en el amor. Y aquí puede haber alguna persona que me esté escuchando ahora mismo, que esté viviendo ese episodio de energía, de bloqueo, que no les deja ir hacia adelante. Que siente que todo se le viene arriba, que todo se le hace una loza pesada y que no le deja avanzar. Y yo les puedo asegurar que si no están en la sintonía o en la vibración correcta, a pesar, astrológicamente, en el momento que estamos, muy importante. Deben tener en cuenta que si no cambiamos esa energía, puede traer consecuencias negativas. Por lo cual, hay que decir los pros y los contras. Si no estamos en el camino correcto, puede haber interferencia. Por lo cual, esto está hecho para esa gente que está en esa vibración, en esa conexión. Y si no, llamen, piden información, hacemos una consulta, lo vemos y cambiamos todo esto que están ustedes viviendo. Pero esto es lo que les puedo anunciar y lo que me llega en estos momentos en el aspecto general. Entonces, vamos a seguir. Vamos ahora a valorar lo que vamos a ver. Vamos a ver ahora de entrada. Y ya saben, cualquier duda, ahí tienen los teléfonos para consultar conmigo en privado. Bueno, vamos ahora directamente con el poder de los arcángeles a ver qué nos dicen. Y nos hablan de ese gran nuevo comienzo que están a punto de vivir y de establecer con esta persona. O sea, que están ustedes a las puertas de algo importante. Después nos hablan de esas soluciones que todo lo que haya que resolver o solucionar va a llegar a una solución, va a llegar a un acuerdo. Por lo cual, todo se va a preparar próximamente para algo importante y de gran decisión. Y aquí se ve claramente que van a tomar una decisión muy importante en las próximas horas o días. O sea, que ustedes van a tener que tomar esa decisión que va a establecer grandes lazos en relación a tu pareja o persona especial. Y que deben contemplar de manera muy importante. Vamos ahora con las cartas de oso a ver qué les puedo añadir, qué les puedo decir. Y aquí se ve claramente, en primer lugar, el amor y la unión de ustedes que están marcados por destino. Esto es eterno y esto está ahí. O sea, a pesar, uno puede estar a ver amor en una persona y sentimientos y estar distanciado por un cierto periodo de tiempo. Esto es algo que yo he visto en los últimos 31 años en muchas parejas de 20 años de casado, de 10, de 3 años, de todos los aspectos, de cualquier lado y cualquier rincón del mundo. Por lo cual, lo que les quiero decir aquí en relación a ustedes, que aquí hay un amor inmenso y muy importante. Que deben celebrar lo que están a punto de vivir porque eso va a canalizar una energía muy especial y muy importante entre ustedes. Y que de verdad deben contemplar lo que les estoy diciendo porque lo que van a vivir o lo que va a pasar muy pronto va a ser algo para ustedes muy importante. Es como que todo llega a un punto muy decisivo a nivel de ustedes. Y aquí se ve claramente que lo que ustedes tienen van a vivir ese gran cambio, ese gran avance que les va a traer gran esperanza y gran alegría. Por lo cual deben seguir en esa energía porque yo estoy seguro que lo que están a punto de vivir y establecer va a ser algo para bien y les va a traer gran esperanza y gran estabilidad. Por lo cual siento que están en un momento decisivo de cambio y de unión y de ilusión. ¿Vale? O sea, ahora mismo, en estos momentos, tal y como están las energías, cuando hablo de energía hablo más, acuérdense que lo que sucede en el universo tarda un tiempo en suceder en esta tierra, en este plano. ¿Vale? Así que se madura ahí y después viene aquí. Entonces, en estos momentos les puedo asegurar que estamos a las puertas de muchas cosas que vamos a plasmar y vamos a hacer aquí. ¿Vale? Y no tengan miedo porque todo lo imposible es posible. Lo que ustedes creen que no es posible es posible. O sea, yo tengo claro que lo que estoy sintiendo ahora mismo en mucha gente que estoy sintiendo, su vida va a cambiar. Su vida va a dar un giro de 180 grados en el aspecto amoroso y en el aspecto profesional inclusive y general de su vida. Por lo cual están a las puertas de un cierre de etapa y de un inicio de etapa importantísimo y muy importante para ustedes. Que ustedes mismos tienen que canalizar para que esto coja una fuerza y una energía importante. Y deben dejar los miedos porque los miedos hacen que ustedes se bloqueen y no avance. Y se queden un poco en un punto que no es positivo ni es importante para ustedes. Por lo cual sé que lo que viene va a ser para bien. Así que esto es lo que les puedo anunciar. Esto es lo que me llega. Y desde aquí les deseo de verdad la mayor suerte del mundo. Bueno, sin más que decirles. Ahí tienen los teléfonos para consultar conmigo en privado. De cualquier lugar del mundo. Por WhatsApp pueden pedir información para una consulta conmigo en privado. También me pueden seguir por Vidente de Ayer y Berdín por Instagram. Y por TikTok. ¿Vale? Ahí tienen los... En Instagram también tienen el teléfono. Y diariamente estamos subiendo vídeos. ¿Vale? Para todas esas personas que me siguen. Y no olviden de darle a like, compartir y suscribirse. Darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y dejen vuestro comentario. Gracias por vuestro comentario. Gracias por decretarlo. Muy importante que lo decreten también. Para que todo esto se les haga realidad. Bueno. Sin más que decirles. Les mando aquí toda mi energía. Toda mi vibración. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo interactivo. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo.